Entonces, vamos a seguir con la segunda ponencia que se titula Desarrollo de software de etiquetado y alineación textual, trace corpus tagger, aligner. Hablan Camino Gutiérrez Lanza, Elena Bandín Fuentes, Sergio Lovejón Santos de la Universidad de León y José Enrique García González de la Universidad de Sevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está encendido, me parece, ¿verdad? El de Sergio sí, podéis usar el de Sergio. ¿Se me oye bien? Bueno, buenos días de nuevo. La comunicación que vamos a presentar, como veis en la transparencia, se titula Desarrollo de software de etiquetado y alineación textual, trace corpus tagger aligner en su versión 1.0. Esta comunicación surge en el seno de un proyecto de investigación de la Universidad de León, titulado Traducción inglés-español y censura en España, trace 1939-1985, cadenas textuales y contexto cultural, cuyo investigador principal, en este caso investigadora, es la doctora Camino Gutiérrez Lanza. El proyecto trace, traducción y censura, comenzó a gestarse alrededor de 1997, cuando decidimos abordar el estudio coordinado de la traducción y la censura en la España del siglo XX. Conforme hemos ido avanzando en nuestra investigación, y para dar respuesta a las nuevas necesidades que han ido surgiendo, en la actualidad el marco temporal se ha ampliado, incluyendo también finales del siglo XX y siglo XXI. Y el equipo de trabajo se ha configurado desde una perspectiva más interdisciplinar, integrando en su núcleo inicial de investigadores de filología y traducción a otros miembros del ámbito de la documentación, las humanidades digitales y la informática. De hecho, algunos de nuestros compañeros presentaron ayer sendas ponencias, una sobre la web trace y otra sobre la base de datos trace. El equipo de investigación trace analiza la traducción y censura de diversos tipos textuales, narrativa, poesía, teatro, cine y televisión, que fueron importados a nuestro país entre 1939 y 1985, año en que se produjo el cese definitivo de los mecanismos burocráticos de censura que venían heredados de la etapa franquista. Al contemplar los hechos de traducción desde una perspectiva histórica, el campo de acción del equipo trace se sitúa en un punto intermedio entre el estudio de los propios textos y el de los datos contextuales que rodean su producción y recepción. En este caso concreto nos interesan especialmente los condicionantes ideológicos vigentes en España durante la etapa franquista. El objetivo último de la investigación trace es realizar una descripción de las prácticas traductoras de la España del siglo XX y buscar explicaciones al comportamiento traductor actual. Además de la realización de análisis contextuales, uno de los principales objetivos del proyecto es el desarrollo de herramientas que faciliten la realización de dichos análisis. En este sentido, aunque en un principio los análisis textuales descriptivos comparativos, comparando la traducción con el texto original, se hicieron de forma manual para facilitar tanto la construcción del corpus como la realización de dichos análisis, se ha desarrollado un programa de ordenador denominado Trace Corpus Tagger Aligner en su versión 1.0. Precisamente en esta comunicación vamos a describir su diseño y desarrollo, presentaremos su interfaz y haremos una demostración de su funcionamiento. Le cedo ya la palabra a mi compañera, a la doctora Camino Gutiérrez. Muchas gracias. Sí, la metodología que utilizamos en el análisis de la traducción y censura de los diversos tipos de texto con los que trabajamos es la propia de los estudios descriptivos de traducción basados en catálogos y en corpus. En primer lugar, se realiza una exhaustiva recopilación de datos sobre los textos originales en inglés, sus traducciones al español, su censura y su recepción en España en la época de estudio. Y así toda esta información, que hoy en día son unos 30.000 registros, se ha recogido en forma de diferentes catálogos dependiendo del tipo textual y en la actualidad están en proceso de fusión en la base de datos Trace que presentó ayer el doctor Alejandro Vía de la Universidad Miguel Hernández de Elche. La realización de diversos estudios sobre los datos que ya están catalogados justifica la identificación de diversos grupos homogéneos de textos y la selección de ciertos textos representativos o prototípicos de cada uno de esos grupos que constituyen dichos textos, el corpus de originales, el corpus paralelo de textos originales y sus traducciones al español. Nuestra intención, por lo tanto, pues era construir un corpus paralelo de textos originales y sus traducciones de los diferentes tipos de texto con los que trabajamos y por tanto la pregunta era, pues cuáles eran nuestras necesidades como investigadores con relación al tratamiento de esos textos. Como ejemplo de los textos de cine, pues hemos pensado que era bueno mostrarles cuál es su apariencia original, por así decirlo, y hemos seleccionado este ejemplo de la película The Fugitive Kind, que en español empezó titulándose El fugitivo de sí mismo pero al final recibió el título de Piel de serpiente. Esta es la apariencia, no sé si se ve muy bien, de la primera página del guión original en inglés aquí se puede observar un poquito las unidades estructurales que contiene que pasaré a detallar en un momento y esta es una muestra de la primera página del guión traducido al español como se puede ver manejamos textos un poco antiguos bueno, uno de nuestros mayores empeños a la hora de digitalizar los textos ha sido mantener en la medida de lo posible las unidades estructurales en que está dividido cada tipo textual en el caso del teatro o el cine, pues hemos advertido pues la presencia de estas unidades, por ejemplo el texto está dividido en diferentes rollos o actos las réplicas que contienen el nombre de cada personaje posibles acotaciones y los segmentos de diálogo también queríamos distinguir entre los diálogos de los diferentes personajes por lo tanto, había que encontrar una manera de marcar en nuestros textos los discursos de cada personaje por separado por otra parte, la diferencia era muy importante la diferencia entre las acotaciones y el texto de diálogo en el caso de textos de narrativa pues también distinguíamos la presencia de diferentes unidades, párrafos, oraciones también era importante distinguir los segmentos de diálogo del texto narrativo propiamente dicho la presencia de posibles notas a pie notas de traductores, ilustraciones por lo tanto, lo primero que hicimos fue comprobar hacer una revisión crítica de los principales programas de etiquetado y alineación que estaban disponibles en el mercado estos son algunos de ellos multi-concord, corpus, presenter, winner line y el TCA que se utiliza tanto en Noruega como en León el proyecto de investigación ACT3 de análisis contrastivo y traducción para la construcción de su corpus paralelo han utilizado este programa sin embargo, ninguno de ellos parecían satisfacer nuestras necesidades ¿por qué? pues porque únicamente se maneja el párrafo y la oración como unidades de alineación con lo cual estos programas no reconocían otras unidades que a nosotros sí nos resultan útiles con los tipos de texto que nosotros manejamos Bueno, y por todo lo que ha explicado Camino necesitábamos una herramienta que fuese capaz de alinear textos de diversa índole textual ya sea de audiovisuales, de narrativa, de poesía y de una forma automática porque trabajamos con una gran cantidad de textos tenemos, como he dicho, Camino 30.000 registros y cada uno de esos registros equivale a un texto por lo tanto, con la ayuda de algunos informáticos diseñamos el trace Corpus Tucker Aligner la versión, lo que vamos a presentar hoy es la versión 1.0 aunque en la actualidad contamos ya con una versión 3.0 algo mejorada pero bueno, el fondo es el mismo y el objetivo fundamental de la aplicación se diseñó para crear, para alinear y etiquetar de forma automática los textos con los que trabajamos este programa de ordenador es un es un soporte de software es una aplicación Java que puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java independientemente del sistema operativo y consta de tres bloques fundamentales es un etiquetador, un alineador y una herramienta de análisis y exportación de resultados como decía, es una aplicación de escritorio basada en la metodología del TEI y diseñada para el etiquetado automático de los diferentes tipos textuales mencionados no obstante no es del todo automática en el sentido que requiere de la labor del investigador a la hora de preparar los textos para que ese marcado sea automático es decir, los textos previamente al etiquetado tienen que estar limpios pues para que el programa reconozca ciertas instancias como por ejemplo en el caso de Cine o Teatro Speech que es la unidad de alineación con la que posteriormente vamos a trabajar pues necesitamos que todos los guiones o libretos teatrales tengan el nombre del personaje por ejemplo en mayúsculas o que las acotaciones internas estén entre corchetes entonces, todos estos requerimientos formales tienen que ser previos al marcado del texto por lo tanto, el investigador tiene que hacer una limpieza del texto en TXT guardamos ese texto en TXT y posteriormente se carga el texto en TXT en el alineador esta sería la interfaz del programa y lo bueno es que hemos conseguido una herramienta que nos permite este marcado y alineación de textos para todos los tipos textuales con los que trabajamos ya sea cine, teatro, narrativa o cosía entonces, una vez que el investigador tiene el texto en TXT que el texto está limpio y no contiene elementos problemáticos se elige que área textual es con la que va a trabajar y carga el texto en TXT después, una vez que se carga el texto nos sale una ventana para cargar los metadatos para introducir datos bueno, son básicos el autor, el título, el traductor para luego recuperar esa información ese texto una vez que hagamos búsquedas en el corpus y de forma automática sale el texto marcado tanto el original como el traducido aquí por ejemplo pueden ver un ejemplo de un texto de narrativa y sobre todo se trata de un marcado estructural porque lo que nos interesa es reconocer esas unidades para que luego el programa haga una alineación también automática a nivel estructural entonces pues en el caso de narrativa trabajamos con párrafos no solo oraciones que también era interesante porque muchos programas de alineación el enfoque es demasiado lingüístico y solo trabajan a nivel de oración entonces en este caso pues es interesante porque podemos alinear a nivel de párrafo distingue entre lo que es la narración o el diálogo luego tenemos otro ejemplo de un texto audiovisual y en este caso pues se pueden ver como distingue los nombres de cada speech por el nombre del personaje y luego hace una distinción entre las acotaciones internas las que están dentro de la intervención de ese personaje y las acotaciones externas y una vez que los textos están marcados se guarda ese archivo xml luego también es cierto que tenemos que revisar con el Oxygen abrimos el archivo xml y revisamos que ese marcado pues está correcto pero bueno una vez que ya los textos están marcados se procede al siguiente paso que es la alineación de los textos que es lo que va a explicar mi compañero bueno una vez descrita la interfaz de la aplicación lo que podemos hacer es una pequeña demostración de cómo se realiza el proceso de alineación con el programa y para eso vamos a intentar abrirlo tenemos las dos versiones de la aplicación vamos a utilizar la versión inicial para analizar un poco cómo funciona el proceso de alineación en la primera versión en concreto el botón de alineación para poesía que es lo que voy a utilizar en este caso no es funcional pero a la hora de la verdad se puede utilizar cualquiera de las demás secciones porque el proceso de alineación es el mismo básicamente para todos los tipos textuales el proceso crítico en realidad es el etiquetado así que en este caso vamos a alinear un par textual en el cual el primer texto va a ser un texto original en inglés y el segundo una traducción al español del mismo y vamos a utilizar en este caso un poema bueno, una sección de un poema del poeta norteamericano Allen Kingsburg tenemos esta estructura de directorios que se utiliza en muchos casos para guardar los diferentes tipos de textos que se van generando a partir de cada conjunto textual y en este caso pues tengo aquí ya los ficheros etiquetados en xml abrimos el texto original el texto traducido en xml también y tenemos dos opciones aquí cargar, en la opción de cargar lo que haríamos es cargar una alineación que ya se está realizando y que ha quedado a medias en formato tmx de memoria de traducción o podemos directamente una vez cargados los ficheros xml simplemente pulsar en alinear y aparece una opción alinear por frases o por párrafos esto aparecería ya para la sección de narrativa en términos de poesía esto significaría una alineación bien por versos o por estrofas así que voy a seleccionar no para alinear por párrafos en este caso sería una alineación por versos y ya vemos como aparecen los dos textos con el etiquetado tenemos etiquetas para verso etiquetas C o etiqueta para estrofa dentro de este texto de poesía aparece el título aunque no es necesario que aparezca porque como comentó mi compañera Elena se puede añadir a los metadatos para hacer búsquedas dentro del corpus y dentro de las opciones que tenemos aquí podemos seleccionar por ejemplo tenemos tres para modificar el texto que son combinar, insertar blanco o dividir la opción de combinar lo que hace es precisamente juntar el texto de dos celdas que seleccionemos por ejemplo podemos hacer esta combinación podemos insertar un blanco por ejemplo para aquellos versos que nos hayan traducido en nuestro caso es interesante por la censura que se introdujo en muchos de los textos y por lo tanto pues como vamos a ver sí que va a haber necesidad de insertar celdas en blanco ahí vemos como se ha introducido esta celda en blanco o se puede dividir una celda en dos en este caso por ejemplo queremos hacer una división por la cual vamos a dejarlo como lo teníamos antes cortamos esto, pegamos aquí y tenemos la división hecha se puede también editar el propio texto que aparece en cada una de las celdas directamente y después tenemos dos opciones guardar en formato tmx para continuar la alineación en punto posterior o generar una tabla en formato html la mayor desventaja que tiene esta versión como se puede observar a simple vista es el hecho de que solamente se puede utilizar un par solo se puede trabajar con un par textual entonces en este caso limita bastante en los corpus en los que se trabaje con más de dos textos en nuestro caso con más de una traducción ejemplo de una tabla html generada con este programa podemos ver aquí cuál sería el resultado final por ejemplo con este paralineado se genera una tabla en la que ya se eliminan todas las etiquetas xml simplemente a efectos de visualización para que sea más sencillo ahora vamos a comprobar cuál es la mayor diferencia que existe entre esta versión y una de las últimas versiones del programa de alineación aparte del hecho de que la versión inicial tiene una interfaz bastante básica que simplemente está dirigida a que las funciones fundamentales sean accesibles en este caso pues aparte de tener una interfaz gráfica bastante más agradable desde el punto de vista visual tiene bastante más funcionalidad que vamos a ver de forma breve tenemos aquí las diferentes secciones para cine teatro narrativa y poesía poesía no está funcional parece que fuera un meta comentario sobre el estado de la poesía en la sociedad actual pero podemos utilizar de nuevo la sección de narrativa en este caso pues lo he tenido que etiquetar con las propias etiquetas de narrativa pero a la hora de efectuar la alineación se puede hacer por lo menos para ejemplificar así que tengo otra carpeta con el etiquetado específico para esta versión abrimos dos textos y la mayor novedad que tiene esta versión es que se pueden abrir más de dos textos en este caso pues podemos abrir tres la única limitación que observamos tiene que ver con la resolución horizontal de pantalla entonces dependiendo del modo de pantalla pues se pueden tener más columnas para trabajar al mismo tiempo porque si no es bastante más complicado teniendo que hacer un desplazamiento cada vez que se quiera trabajar con varios después aparte de la opción de directamente cargar en el corpus los textos alineados lo que se puede hacer también es con el botón derecho abrir un menú desplegable con todas las opciones bueno ya resumiendo lo que podemos decir es que lo que diferencia esta herramienta de otras es el hecho de que se ha modificado específicamente para las necesidades de los investigadores sobre todo para poder trabajar con las unidades estructurales que tienen que ver con cada uno de los tipos textuales con los que trabajamos por ejemplo trabajar con réplicas en cine teatro o trabajar con versos estrofas o en el caso de narrativa trabajar con oraciones o párrafos en este sentido podemos decir que es una herramienta tremendamente versátil porque además de poder trabajar con traducciones se pueden trabajar con diferentes tipos de texto en diferentes lenguas y utilizando diferentes direcciones como pueden ser inglés español español inglés o español español por ejemplo consideramos precisamente por esta flexibilidad que esta nueva herramienta tecnológica es relevante y su presentación es pertinente para la comunidad científica en un evento de este tipo muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias ¿hay alguna pregunta? ¿hay alguna pregunta? ¿no? yo sí tengo una pregunta la herramienta es software de descarga ¿la piensan como una herramienta solamente para el equipo, para compartir con otros equipos de investigación? por ahora yo creo que la idea es, hombre, sigue en desarrollo y sigue en prueba como ven algunos de las funcionalidades todavía no están del todo desarrolladas entonces yo creo que el primer paso sería pues eso, perfeccionarla hasta un punto en que veamos que podemos ya compartirla con el resto de la comunidad ahora está pasando en primer lugar por ahora por ahora la manejamos nosotros y poco más la verdad muchas gracias No, no.